En Florida, un equipo de investigadores de la Universidad de Miami ha desarrollado una prueba que en 30 minutos diagnostica si una persona es positiva en COVID-19. Desde hace varios días, un equipo de aproximadamente 40 personas, entre ellos científicos españoles, trabajan en dicho estudio. Los expertos aseguran que es más barata que las pruebas actuales y además no necesita un laboratorio de análisis clínico para conocer el resultado. Por ahora se espera la aprobación de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para su producción comercial. Y para hablar precisamente de esto, nos acompaña la doctora Silvia Dauner. Ella es jefa del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Escuela de Medicina y directora del Instituto Nanotecnología de la Universidad de Miami. Doctora, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Encantada. Encantada a nosotros de tenerla aquí. Comencemos estableciendo cuánto tiempo toma la prueba regular para dar el diagnóstico sobre el COVID-19. El test que se está haciendo en estos momentos en los laboratorios de análisis clínicos puede demorarse varias horas. Y para dar una respuesta al paciente, incluso más. Porque como es laborioso, hay que tratar la muestra, personal especializado tiene que realizar la prueba y entonces tienen que visualizarla. Tardan tiempo. O sea, puede tardar para que el paciente tenga una respuesta, puede que tarde varios días en tener una respuesta. Y en contraposición, doctora, la prueba rápida, ¿en cuánto tiempo nos daría un resultado? ¿Cuánto tiempo nos daría un resultado? 30 minutos. Desde que uno toma la muestra del paciente, hace la reacción y visualiza el resultado, son solo 30 minutitos. ¿Y el nivel de confiabilidad del que estamos hablando en relación a esta prueba? Sí, es un mínimo de un 95% efectivo. ¿En qué volumen, doctora, está disponible o estaría disponible esta prueba rápida? Bueno, de momento estamos haciendo los prototipos y hemos desarrollado todas las pruebas que nos hacen falta para tener la aprobación del FDA. Entonces, estamos planeando mandarlo al FDA la semana que viene, la entrante. Y entonces vamos a ver la manufacturación de las pruebas. Si tenemos todos los reactivos, bueno, pues se pueden hacer cientos de miles de test. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso para que se tenga una aprobación normalmente o habrá una variación quizás por la circunstancia? La FDA tiene un programa ahora para hacerlo más rápido, investigar estos test nuevos y dar la licencia y son normalmente 15 días. Hablemos ahora, doctora, de la forma práctica, es decir, ¿cómo se hace el examen con esta prueba que ustedes están elaborando o que han hecho esta prueba rápida de la que venimos hablando? Bueno, es muy sencillo. Se toma la muestra del paciente con un Q-tip, como de la garganta, así como cuando uno va al médico y si tiene dolor de garganta lo miran y le cogen una muestra de la garganta, lo mismo. Entonces se inserta el Q-tip en un tubito y el tubito ya tiene todos los reactivos dentro. Entonces se deja 30 minutos a temperatura ambiente, no hay que hacer nada más y entonces al cabo de 30 minutos se introduce un papelito tal como esos papelitos que se utilizan para los test de embarazo y se deja un minutito y se visualiza sin ningún instrumento ni nada. Entonces si tiene dos líneas sabemos que es positivo. Ahora, doctora, así como es la prueba de embarazo y así tan fácil como usted lo está diciendo, ¿cada persona podrá hacerse de forma individual esta prueba si esto llegara a ser aprobado por la FDA? En teoría se podría hacer, pero eso no lo vamos a hacer porque esto es un virus contagioso, esto es un virus que está amenazando a la sanidad nacional. Entonces una cosa es, digamos, una prueba de embarazo que cada individuo puede saber si está embarazado o no, pero eso va más allá. Entonces no podemos permitir que esté en manos del público. Eso sí, se puede hacer en farmacias, se podría hacer en farmacias, en la oficina del médico, en los drive-thrus que tienen ahora, en cualquier lugar, en emergencias, urgencias de un hospital, eso sí, se puede hacer ahí. Pero en casa, este tipo de test que tienen una implicación que son patógenos, no se deben de hacer. Doctora, ¿conoce usted algún otro tipo de propuesta como esta que ustedes están manejando para el COVID-19? Bueno, hoy han reportado que hay un test de 15 minutos, pero necesita un instrumento para que se pueda utilizar. Entonces, claro, ya necesitas un lugar especializado para hacer el test. En nuestro caso, no necesitamos ningún tipo de instrumentación ni nada. Entonces, es totalmente diferente a los otros test que están saliendo o que están en el mercado. Esa es la gran ventaja nuestra, que no necesitamos ningún tipo de instrumentación que se podría utilizar en cualquier tipo de lugar del mundo. Se podría utilizar en lugares de salud pública, en países donde no tienen infraestructura para laboratorios clínicos. Y en lugares remotos también se puede utilizar en cualquier parte porque no necesitas instrumentación. Una de las cosas que hoy en día se habla a propósito del COVID-19 es no tener una cifra clara de cuántas personas pudieran estar contagiadas. Esto porque no hay suficientes pruebas para que todo el mundo tenga acceso a ella en los diferentes países. Si esto es tan fácil o va a ser tan fácil como usted lo plantea, ¿va a poder haber más claridad? Es decir, mucha más gente va a poder saber si tiene COVID-19 o no. ¿Podrá quizás sincerarse la estadística? Sí, por supuesto. Entonces, aquí se podría detectar a los individuos que son asintomáticos. Entonces, porque nuestro test es muy sensible y puede detectar muy pocas copias del virus. O sea, es muy sensible. Entonces, eso podría ser fantástico porque podríamos hacer estudios epidemiológicos y poder ver quién tiene el virus y es asintomático inmediatamente nos ayuda a prevenir que haya más contagio del virus a otra gente que está más a riesgo. Entonces, desde un punto epidemiológico es muy importante el tener test que, primero, no son caros, no cuestan un mineral. Y pueden ser fáciles de administrar. Eso, la verdad que sería un gran qué, no solo para este tipo de epidemia del COVID-19, sino para otras que puedan venir en el futuro. Porque nuestro test es una plataforma de diagnósticos que hoy sirve para el COVID-19 y mañana puede servir para, Dios me libre, que venga otro patógeno y otro virus terrible que nos afecte. Ojalá que no sea así, pero es bueno saber que puede contarse con esa plataforma. Y que, entiendo entonces, es más barato que el kit que se está utilizando en este momento y del que carecen muchísimos países alrededor del mundo. Sí, será mucho más barato. Quiero agradecer a Silvia Dauner, ella es jefe del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Escuela de Medicina y directora del Instituto Nacional de la Universidad de Miami. Muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN24. Muchísimas gracias por divulgar la sanidad y el ayudarnos a los científicos a explicar al público todo lo que estamos haciendo para poder ver si podemos darles más esperanza y ayudar a la comunidad. Gracias a usted, gracias a usted por compartir con nosotros la información y ojalá que esto sea aprobado por la FDA para que pueda ser distribuido de la manera que se espera y mucha más gente pueda tener acceso a una prueba para el COVID-19.